Muy buenas a todos, estamos aquí un poquito de daules y es que hoy vamos a traer 3 builds para reventar en las islas No nos entenderemos mucho y vamos con ello, ¿qué tal ya viste el pase? Yo lo tengo un poquito abandonadito, pero estoy con ello Poco a poco y con calma, a ver este jueves con qué nos sorprenden Pero bueno, de momento vamos a ir viendo estas 3 builds para poder ir por las islas reventando a los behemoths Estas builds van a ser muy versátiles, traemos una de hojas encadenadas, otra de espada y otra de golpeadores Vale, intentaré en estos próximos días traer con el resto de armas otras pequeñas builds distintas Y cada una enfocada un poquito a lo que viene a ser en lo suyo, ¿no? Bueno, con esta primera lo que tenemos es un poquito de astucia, cascada, depredador, duro, tenaz, afilada y pulso Vamos a ir viéndolas y vamos a ir hablando un poquito de ellas y que podéis cambiar tranquilamente Las Omnicel ya sabéis que podéis cambiar y elegir cualquiera de las que queráis Vale, alguna build está un poquito más enfocada en alguna, pero podéis intercambiarlo Si no os gusta la Omnicel disciplina, pues la podéis cambiar por cualquier otra que no hay ningún tipo de problema Bien, empezamos por las hojas encadenadas, por ejemplo, del agarus, ¿vale? Hace poco me pidieron, oye, una build del agarus, pues aquí tenéis una, por ejemplo Le vamos a meter tenaz, le vamos a meter cascada, daza insaciable, hojas de impulso, perdón Y le vamos a meter la unión de afilados Si queréis otra unión, pues tormenta de espadas, por el hecho de que os saquen las cuchillas y probar cosas nuevas O golpes pesados, no hay ningún problema Por el hecho de acumular escudos también se podría hacer Luego por aquí vamos a tener con la linterna Las linternas tampoco van a ser algo excesivamente necesario elegir Que digas, es que esta build tiene que llevar esta linterna No, podéis coger cualquiera, ¿vale? En este caso he metido el ojo del drás para hacer un poquito de daño eléctrico Que ya lo echaba de menos en mis build Luego por aquí tenemos la cabeza del yelmo radiante El yelmo de hilandero, esto ya sabéis que podéis conseguirlo Con la isla del cronoboro Ya sabéis que estos son pequeños secretos que nos daban una armadura completa En la cual es fácil de conseguir, no hay que farmear, no hay que hacer nada Simplemente conseguirlas, es que tenemos vídeos sobre todo esto en el canal Bueno, pues le vamos a meter la célula depredador Que con la que ya tiene, pues ya sumaríamos más, ahí del tirón Luego vamos a meter el cuerpo del drás, que a su vez le vamos a meter la célula astuta Luego los brazos del cronoboro, que le vamos a meter la célula dura Y luego a subir los pies del náser, como veis Cojo partes de todos los Vegemones del mundo Y luego nos va a venir con duro y le vamos a meter tenaz Las pociones, la que queráis, no hay ningún problema Y todo esto, ¿cómo se queda y qué es lo que hay? Se nos queda con 6 de astucia, 6 de cascada, 7 de depredador, 6 de duro, 6 de tenaz 3 de afilado y más 3 de impulso, o sea, de pulso Pulso, tampoco lo veo necesario con hojas encadenadas para tenerlo a más 6 Porque son 8 golpes, en hojas encadenadas será muy rápido No es lo mismo que con un hacha o con una espada, ¿no? Si, yo que sé, si cogéis tanto... Porque ya sabéis que las armas legendarias podéis cambiarlo por cualquier tipo Que lo único que te cambia es la unión Y porque al tener células primáticas puedes poner cualquiera Con lo cual podéis coger el tipo de arma que queréis siempre y cuando sea legendaria Es lo bueno de legendaria es que tienen muy buenas combinaciones Bueno, pues evidentemente astucia Junto con depredador, junto con tenaz y pulso Hacen una buena combinación, ¿no? Aumentamos el golpe crítico, junto con pulso A su vez tenemos tenaz por aquí que nos da 100 puntos de salud Luego tenemos depredador que si no nos tocan hacemos mucho más daño Cascada con esos orbes que nos permiten jugar de una manera o de otra Y un toquecito de afilado para romper esas partes Que bueno, pues con las hojas encadenadas siempre se nos da bastante bien Y bueno, pues un poquito de salud máxima que nunca nos viene mal Por eso le meto disciplina Porque al tener más salud y dices tú Bueno, ¿y cómo te recuperas de vida? Bueno, pues nos recuperamos de vida de la siguiente manera Danza insaciable, ¿vale? Con danza insaciable cuando deis el golpe fuerte Una vez que tenéis acumulaciones Dando golpe fuerte salen orbes curativos Estos orbes curativos nos van a permitir curarnos Por eso de ese modo no meto ninguna célula que nos dé cura Ni cosas así porque con eso nos podemos ir curando nosotros mismos Si tenéis alguna emergencia Pues tirad de pociones Pero ya os digo que para las islas no va a haber ningún tipo de problema Si queréis probar esta build con cualquier otro behemoth Sin tipo rollo escalado o lo que sea No habría ningún problema, también os funcionaría Pasamos a la segunda La segunda es con espada Aquí le vamos a cambiar de unicero La vamos a meter bastión Y ahora vamos a ver por qué Y por qué metemos cosillas, ¿no? Vamos a empezar por el arma El arma del tracks Por variar un poquito No, le vamos a meter una doble frenética En este caso las células prismáticas las vamos a poder cambiar por cualquier otro tipo de célula Si por algún casual no nos gusta frenética Y queremos un poquito más de defensa Porque en esta ocasión no tenemos por ejemplo mucha defensa Pues cogemos y cambiamos esas dos células de adrenalina por cualquier otra cosa ¿Vale? Esta build dijéramos que te admite todo Pero sigamos viéndola Yo le meto bastión para que nos dé un escudo Y sobre eso vamos a ir jugando Le meto en este caso el brillo del pangar Por elegir una Y lo metemos con un poquito de cascada Ya sabéis que esos orbes nos dan mucha versatilidad a la hora de jugar Le metemos con el casco de lelio A su vez que nos viene con adrenalina De hecho, a ver Frenética, frenética Sí, perfecto Antes que he dicho cambiar adrenalina No, perdón, es frenético ¿Vale? Lo que se puede cambiar en esta build Pequeño lapsus temporal Tocadrinandero Igualmente como el anterior Podéis tenerla muy fácilmente Ir a un sitio y tocarlo Pum, ya está Le vamos a meter célula tenaz más 3 Luego lo vamos a meter Los brazos del náser con dominante Y a su vez los brazos de O sea, los brazos, perdón Las piernas de la marcha boreal Que nos vamos a meter con un poquito de adrenalina Bien, ¿qué es lo que se nos queda? Si nos queda adrenalina Se nos queda dominación Frenético Ira del cazador Tenaz Más 3 de cascada Y más 3 O más 2 O más 1 Depende como tengáis el nivel De la adjunción ¿Vale? De la espada que no lo he dicho por cierto Le meto con círculo ardiente La modificación de empuñadora recursiva Y golpe del acechador Golpe del acechador lo podéis cambiar incluso por astucia si queréis En este caso yo quiero un poquito más de rapidez Ya que tenemos el ciclón Y ahí se basa un poco el por qué coger frenético ¿No? Para atacar un poquito con mayor velocidad Bueno, la cosa es así Adrenalina Se nos gasta la estamina rápido Y con adrenalina pues hacemos cada vez más daño Según se vaya gastando la adrenalina Que a su vez con el ciclón Nos hace un buen combo Que nos ayuda a hacer daño Aunque sea por un corto periodo de tiempo Luego vamos un poquito a la antigua ¿Vale? A la antigua ¿Por qué? Porque llevamos dominación Llevamos ira del cazador Que son células que se utilizaban muchísimo antiguamente Estaban en todas las builds Nos va a permitir aturdir al Vegemude Con más frecuencia Para luego así a su vez Pues bueno, darle en el suelo Con esos combos que tenemos Y poder atacarle varias partes a la vez Con ese ciclón ardiente Y poder exprimirlo al máximo Luego le metemos un poquito frenético Para hacernos mucho más daño Que combinada con adrenalina Es una combinación bastante buena Que nos sube muchísimo el daño A su vez le metemos un poquito de tenaz Que nos va a subir el daño Contra más vida tengamos Y para eso es la unicélula de bastión Para que nos acumule mucho escudo No nos baje la vida Y tenaz pues nos haga ese efecto ¿No? Y luego bueno pues Cascada ya sabéis Orbe, versatibilidad Y frenesía asesino Pues para ese daño un poquito más rápido Que yo que estoy acostumbrado Con las hagas en cadenas A atacar bastante más rápido Pues siempre cuando cambias de armas Te da como un poquito de sensación De más Más despacio ¿No? Que va más despacio y demás Así que esta sería la segunda build Ya os digo que podéis cambiar Frenética Por cualquier otro tipo de cosa Si veis que os golpean mucho y demás Y necesitáis más escudo Le ponéis parasitaria Incluso le podéis poner Una de parasitaria Y dejarla por si queréis La otra de frenética O meterle robusto Para que con tenaz Sea un poquito más Más de daño No sé Cualquier cosa El caso ya es Cambiarlo por algo que queráis Frenético Recordad Bueno vamos a pasar a la tercera build En esta ocasión es con golpeadores La verdad es que llevo mucho sin usar golpeadores Y esta Me ha gustado Me ha gustado esta build La verdad Venimos con los golpeadores Del torgadoro Como ya os digo Son Legendarias Se pueden cambiar Por cualquier otra Lo único que nos cambiaría Es básicamente Con que la añadimos Con que cambio ¿No? Con cual influimos En este caso vamos con parasitaria Más tres en ambos casos ¿Vale? Le hemos metido un poquito de defensa Como os he dicho en el anterior Igual que en el anterior Frenética se puede cambiar Aquí parasitaria la podemos cambiar Por lo que queráis Podéis dejar una Y cambiar la otra Por ejemplo Por astucia Para tener ese más seis Que nos falta aquí O por cascada Para tenerlo más seis ¿No? Ahí ya os lo dejo un poquito A vuestro rollo Aquí le metemos la unicélula glacial Por variar un poco Y recuperar vida De alguna manera ¿Vale? Y tener un poquito de robo Y de vida Y esas cosas Le metemos con la linterna El farol de Erskan Porque lo que te permite es Por rodearte de piedra Y a la vez que estás golpeando de cerca Pues que haga un dos por uno ahí Y le metemos con un poquito de cascada Vamos con la cabeza del Shroud Y le vamos a meter Ira del Cazador La pechera del Leandero Que le vamos a meter Tenaz Los guantes del Naser Que le vamos a meter Noqueadora Y las piernas Del Charro Para meterle también Noqueadora Y así exprimir Esos golpes Que tenemos de noqueador De los golpeadores Son golpeadores Para golpear la cabeza Y noquearles Esto es así Y ya está Bueno el caso es que se nos queda De la siguiente manera Más 6 de Dominación Más 6 de Ira del Cazador Más 6 de Noqueadora Más 6 de Parasitaria Más 6 de Tenaz Más 3 de Astucia Y más 3 de Cascada Bueno pues A ver La Astucia es por darle un plus A los críticos que tengamos Y demás ¿Cómo se concedulirá esta build? Bueno pues esta build Se concedulirá de la siguiente manera Tenemos Dominación Que con Noqueadora Lo que nos va a hacer Es tumbar a los Begemuth Mucho más rápido Y poder hacer ese daño Aturdidor ahí a tope Y tumbarlos Y darles a tope Y la del Cazador Para cuando estén enfurecidos Hacerle mucho más daño Parasitaria Para defendernos Pues De esos golpes Que nos puedan dar Y demás Aunque tenemos Glacial También para recuperarnos vida Hacemos puntos por uno Tenemos como una doble defensa Y poder atizarle Bastante más rápido Tenemos Tenaz Para que Por cada 100 puntos de salud Nos dé un daño Aumentado ¿No? Maravilloso hay Que por eso tenemos Parasitaria Para disminuir ese daño Que nos hagan Recuperarlo rápido Y seguir produciendo daño Con Tenaz Un puntito de astucia Para la probabilidad De golpe crítico Pues ahí que le hagamos Con los golpeadores Ahí a tope lo que podamos Y cascada Por la visibilidad Que me reitero Y me repito Es bastante buena Que te salga enorme De cosas que necesites Tanto daño Como resistencia Como cualquier otro tipo De cosas Estoy viendo que se está Levantando mucho aire Pero es que sales afuera Y es aire del Sahara O sea Madre mía Lo que te calienta eso Bueno pues Ya van tres células O sea tres células Tres builds Lo tenemos por aquí Recordamos La primera Con hojas encadenadas Que os repito Podéis cambiar Las armas legendarias Por lo que queráis Siempre y cuando sea legendaria Venga células primáticas Y te combine esas cosillas Luego por aquí Podéis cambiarla Por lo que queráis Porque ya podéis cambiar Frenético Por cualquier cosa Incluso si queréis cambiar De arma Porque no tenéis una legendaria Podéis hacerlo igualmente Y la tercera Con los golpeadores Para potenciar Ese daño aturdidor Y tumbar a los Begemuth Que si vais en equipo Pues los tumbáis Y los reventáis Los hacéis Easy Así que estas son las tres builds Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Bueno y si es así Dale un like Suscríbete Y esas cosas Que no sé que haces con la vida Que aquí la mayoría de la gente Que me ve No está suscrito Dale ahí A suscribirte Que no te cuesta nada Si te enteras de todo Adiós Chao Chao